Corrió el balón en los campos de Don Manuel al jugarse la fecha 2 de la Liga de Fútbol, imitación Primera División, Cerrito Colorado. Como es costumbre, varios duelos destacaron. En partido de muchos goles, Máquina del Mal y Deportivo Fox empataron a siete tantos. La escuadra de Inter sigue sorprendiendo y ahora dispuso 2 por 1 del Boca Juniors. Aquí también juega el América y ese equipo ganador ahora venció al Toluca 4 goles contra 3. Esto apenas comienza. El fin de semana verá acción en los campos de Don Manuel. La jornada número 3. Deportes RPQ.